Escucha con atención, porque hoy te voy a hablar de los 5 mandamientos para tener una vida plena. Oye Vicente, ¿pero qué haces hablando de esto? ¿Pero tú no se supone que enseñas español? Sí, pero los estudiantes me han pedido que hable del infinitivo compuesto y del verbo haber, pero yo pensaba que me estaban pidiendo que le hablara del infinitivo compuesto. ¡Hola hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a hablar del infinitivo compuesto. Y es que la semana pasada hice una encuesta y muchos de vosotros me pedisteis que hablara del infinitivo compuesto, del verbo haber. Entonces, lo que voy a hacer es que os voy a hablar del infinitivo compuesto. Bueno, para ser sincero, también me pedisteis que hablara de los acentos de España. Por aquí podemos verlo. Lo que pasa es que voy a preparar un vídeo que os va a encantar, y para ello necesito algo de tiempo. Pero no os preocupéis, que lo tengo en la cabeza. Lo tengo en cuenta. No os preocupéis. Lo único es que necesito, pues, más tiempo para preparar este tipo de vídeos. Y para hablaros del infinitivo compuesto, pues, vamos a hablar de este libro, que en realidad no es un libro para aprender español. Es un libro, no sé cómo se dice, de autoayuda o de desarrollo... Desarrollo personal, sí, es un libro de desarrollo personal. No es un libro para aprender español. Pero gracias a estas lecciones, vamos a aprender a utilizar el infinitivo compuesto. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, y vamos a hablar de este libro. Este libro lo escribió Bronnie Ware, espero a verlo. Espero a verlo, pronunciado bien. Aquí ya va el infinitivo compuesto. Espero a verlo pronunciado bien. Bronnie Ware. Esta mujer trabajaba como cuidadora en un centro para mayores, si no me equivoco, en Australia. Y bueno, pues trabajó durante muchos años como cuidadora. Pero los últimos años de su carrera, ella se dedicó a hablar con estas personas, que eran personas mayores, y les preguntaba de qué se arrepentían, qué consejos podían darle, ya que estas personas, desgraciadamente, estaban en su lecho de muerte. Y a continuación, te voy a leer algunos de estos arrepentimientos. Me he hecho una chuletilla, me he hecho una chuleta aquí. Esto es mi chuleta, para recordarme las cosas, porque es que no voy a estar cambiando de página. Lo he puesto todo aquí. Esto es una chuletilla, como cuando en un examen copias, estás copiando. Pues esto es una chuleta, ¿vale? El principal arrepentimiento de estas personas era, me gustaría, el primero de ellos es, me gustaría haber vivido una vida más auténtica. Este es el primer arrepentimiento. Y dice Bronnie, dice, el primero de los cinco pesares, o arrepentimientos, que recogen estas personas, es el de no haber tenido el coraje de vivir la vida que uno quería. El principal arrepentimiento es el de no haber tenido el coraje de vivir la vida que uno quería. De no haber vivido una vida más auténtica. El siguiente arrepentimiento, ojalá hubiera trabajado menos. Estas personas, pues, desearían haber trabajado menos. Dice, desearía no haberme centrado tanto en mi trabajo. Esta es una de las frases que más se repiten entre los pacientes de Bronnie. Desearía no haberme centrado tanto en mi trabajo. El siguiente arrepentimiento, me siento mal por no haber expresado los sentimientos. Estas personas se arrepienten de no haber expresado los sentimientos. Cuarto arrepentimiento, me arrepiento de no haber mantenido las relaciones con mis amigos. Estas personas se arrepienten de no haber mantenido las relaciones con sus amigos. A estas personas les hubiera gustado mantener las relaciones con sus amigos. Y el último arrepentimiento, y un arrepentimiento de que creo que todo el mundo podríamos arrepentirnos, me arrepiento de no haber sido más feliz a lo largo de mi vida. Bien, como has escuchado, estos son algunos de los arrepentimientos. No haberle dedicado tiempo a mi familia, no haber sido feliz, no haber vivido una vida más auténtica, haberle dedicado tanto tiempo al trabajo. Estos son algunos de los arrepentimientos. Y como puedes ver, en todos ellos hemos utilizado el infinitivo compuesto. Y es que el infinitivo compuesto se utiliza, entre muchas cosas, para expresar pasado. Vicente, me alegro de haber sugerido este tema. Claro, y yo me alegro de haber hecho la encuesta para pediros la opinión. Me alegro mucho de haber pedido vuestra opinión. También este tiempo, el infinitivo compuesto, como puedes ver en este libro, se utiliza para expresar arrepentimientos. Y también usamos el infinitivo compuesto para reprocharle algo a alguien. ¿Y qué significa reprocharle algo a alguien? Reprocharle algo a alguien, pues significa recriminar, o también echarle algo en cara a alguien, pero... Vamos a verlo con un ejemplo. Uff, me duele un montón la barriga. No tenía que haberme comido esas tres hamburguesas. Claro, haberlo pensado antes. Y es que este tiempo se usa para expresar pasado, para expresar de cierta forma arrepentimiento, como hemos visto en este libro, y también para reprocharle algo a alguien. Vicente, yo es que quería que tú hablaras de otra cosa, ¿no? Del infinitivo compuesto, pero es que, pues, no puse ninguna sugerencia, la verdad. Me... No sé. Bueno, pues si querías que hablara de otra cosa, haber dejado una sugerencia. Y así es como utilizamos el infinitivo compuesto, que está formado por el verbo haber y un participio. Pero yo ya no recuerdo los participios. Bueno, pues por aquí te dejo una lección en la que hablamos del pretérito perfecto. Ah, yo ya vi esa lección, pero no presté atención. Bueno, pues, haber prestado atención. Y es así como utilizamos el infinitivo compuesto en español. Estos son algunos de los contextos. Si quieres ir más allá y profundizar el infinitivo compuesto, gracias a estas sugerencias, pues, he creado un minicurso en la Academia de Español Online. Aquí arriba te dejo el curso, aquí lo vas a ver. Es un curso formado por cuatro lecciones, que lo puedes hacer en aproximadamente una o dos horas, como mucho. Y explico un poco más en profundidad, y con este tipo de vídeos, cómo funciona el infinitivo compuesto. Bien, hispanófilos, y ahora os toca a vosotros. ¿Tenéis algún arrepentimiento? ¿Os arrepentís de algo? Bien, pues es hora de practicar un poco con el infinitivo compuesto y dejar un comentario. ¿De qué te arrepientes tú? Yo, la verdad, no me arrepiento de nada. A lo mejor, pues bueno, yo creo que tendría que haber empezado el canal mucho antes. Sí, yo creo que tendría que haberlo empezado mucho antes. Sí, ahora que lo pienso, desearía haberlo empezado antes. Bien, pues eso ha sido todo en esta lección. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón. No te olvides de practicar, porque si no practicamos, no sirven de nada estos vídeos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo, y no te olvides también de dejar tus sugerencias. ¡Hasta luego!